Vamos con las noticias de hoy. Facebook ha pagado a una agencia de marketing para que montase una campaña difamatoria contra TikTok. Contrataron a una empresa que presionaba medios para que publicaran noticias advirtiendo de los peligros de TikTok para niños y adolescentes. Noticias en plan, de los bailes al peligro, como TikTok se ha convertido en la red social más nociva para niños. Y esta es la táctica de Facebook. Es un táctico, es la táctica también de mucha gente en Twitter, ¿no? Si no tienes virtudes, señala defectos e intenta brillar de esa manera. Oye, yo no tengo ninguna virtud, pero sé dónde fallan los demás y me dedico a esto. Pero Mark Zuckerberg se ha convertido como, ha pasado de el emprendedor más exitoso a una señora de un pueblo que está con la Rebequita al lado de la plaza criticando. El TikTok este con los niños, los niños, esto es un peligro, los vuelve tontos. El TikTok, mucho cuidado con el TikTok que los vuelve tontos a los chavales. Mucho cuidado, se ha convertido en un cotilla de pueblo. O sea, no tiene más. Es curioso lo de Mark Zuckerberg que con lo que lo ha petado y en ningún momento ha tenido un mínimo de atractivo. ¿Sabes que al final, quieras que no, estar tan forrado pues siempre te da como cierta erótica del poder? Pues este nunca. Ni con poder, ¿eh? O sea, porque Facebook ya nace de una idea loser, que es estoy en el campus y soy el pringao al que nadie le habla, así que voy a crear una red social. A ver si me hablan por internet. Para stalkear, difamar y de ahí todo para abajo. Sí, a Mark no te lo follas, ¿eh? Yo de nuevo. No le está pasando, no le está pasando. No hay como cuentas de Mark Zuckerberg fans, de mira a Mark Zuckerberg en la presentación de Meta, Melofo. Mark Zuckerberg cute. No, no hay, no hay. Y aparte que Mark también es como en plan, deja de criticar a TikTok y haz algo con tu red social de mierda, que ya no la quiere nadie. O sea, es decir, Facebook es un garito en el que todavía ponen el tiburón y la mayonesa. O sea, yo creo que… Ya nadie quiere. Nadie quiere, y de hecho, y la gente que está en Facebook es la gente que va donde ponen la mayonesa. Total. Todavía es eso. Yo creo que ya internet debería tener leyes como el mundo físico, ¿sabes? Que cuando hay aquí en el centro de la ciudad un edificio hecho mierda, pues viene el ayuntamiento y es, oye, esto o lo arreglas o lo tiramos. Pues yo creo que ya hace falta eso y que vaya una inspección a Facebook. O lo arreglas o lo tiramos. Que tienes aquí 200 millones de servidores para esta mierda, es como… o le das una vuelta y le lava la cara o… Sí, renueva el garito, Mark. O montamos otra plataforma. Contrata a un DJ y deja de servir mojitos. Contrata a un DJ. Bueno, vamos con otra. Otra noticia. Steven Spielberg le dijo a Michael Bay que dejara de hacer pelis de Transformers. Un poquito tarde, ¿eh? Sí, no, se lo dijo antes, pero el tío siguió. O sea, se lo dijo… cuando hizo la segunda dijo yo… Pero tarde también. Sí, tarde, tarde. Ya cuando hizo la primera… Ya fue la primera, tenía… Antes, ya leyendo el guión de la primera, tenía que haberse lo dicho. O sea, que la tecnología permita hacer ciertas cosas no quiere decir que haya que hacerlas. Exacto. Pues ahora con el CGI ya podemos hacer por fin la peli de unos robots que se transformen en camión. No queremos verla. Pero, por favor. O sea, que es como… Eres robot, pero dices… Pues ahora voy a ser un poco camión. Es que me apetece. Pero es que… Me apetece ser camión. El sinvergüenza ha hecho seis películas de esta mierda, ¿eh? Seis. Bueno, la sexta creo que ya no la ha hecho él. Ah, ya no la ha hecho. Él se paró en la quinta. Cinco películas ganando pasta, haciendo esto… Y hasta la sexta, cada una recaudando más que lo anterior. Joder. O sea, es el torrente de Estados Unidos. Y todavía él dirá que lo hace por el arte, ¿no? De, oye, Michael, deja de hacer ya Transformers. Pero ¿cómo no voy a contar la historia de este robot de último spray que se transforma en camión y alguien tendrá que reflejar estos problemas? Por favor, si yo lo hago por el arte. Ahora podríamos hacer la séptima con el rollo de los camioneros y la gasolina. ¿Sabes? Ahí el… Como de… Hostia, está muy lejos. Nos gustaría salvar el mundo, pero son 200 dólares de diésel y lo siento, pero no podemos. Si hay un problema cerquita, vamos. Exacto. ¿Has visto alguna? Yo vi la primera así… ¿Has visto la primera? Un domingo de siesta. Me gusta esta justificación de un domingo de siesta. Y… Robert, te ha zampado a Transformers. Y me dormí. Te ha zampado a Transformers. Me dormí. Pero sí. Hombre, claro, si ya te la pones de siesta… Claro, pues eso. Lo normal es que te duermas. O sea, no la vi con interés de verla, la vi con… Pero ¿y qué pensaste de la película? Pues es que no… Tengo un recuerdo vago. Pues eso, un robot que es un camión. Pero es solo un robot. No, hay más. Hay un robot que es un utilitario y un robot… Es que, a ver, yo me acuerdo de pequeño de ver los dibujos de Transformers. O sea, consumí Transformers en la edad de consumir Transformers. Y cuando me impresionaba esa idea, pues eso, de mira, este es robot y es un descapotable. Y se transforman en… Y este es robot y es una ranchera. Y este es robot… Pero no es al revés, no es un vehículo que se transforma en robot. Bueno, es que va para los dos lados. Vale. O sea, puedes empezar coche y hacerte robot y ya estando robot puedes volver a coche. Vale. Entonces, si quieres, es el huevo y la gallina de los Transformers, esto a lo mejor. Vale. Y luego… Y se transformaban como para salvar el mundo o algo… Para ir de un sitio a otro, creo. Es que… Es que… Es que… Es que… Soy un robot que… La verdad que no lo sé. Me tengo que desplazar, me voy a poner el camión. Me voy a poner el camión y me tengo que mover. Primer spoiler del contenido de Yu, luego estará Álvaro Wasabi, si quiere que… Que seguro que se las ha zampado y que nos lo pregunte. Pero yo no sé, es que… La verdad, la peli no recuerdo una mierda porque me sobé. Recuerdo los dibujos que era esto, ¿no? Y de hecho, lo malo era como… Uno, que era un robot, se convertía en pistola. Pero una pistola que va sola. O sea, que no otro robot coge la pistola robot y… No sé, no tiene ningún puto sentido. No tiene ningún puto sentido. Y vienen de un planeta. Por lo tanto… O sea, son una especie. O sea, es un planeta que… Puede que tenga mucho mérito que este tío haya hecho cinco pelis. En realidad le estamos criticando y puede que sea muy meritorio. Bueno, otra noticia. Acusan a la alcaldesa de las ventas de Reta Mosa de crear un perfil falso para insultar en Facebook a los vecinos del pueblo. Las Xocas. Se ha hecho un Xocas. Se ha hecho un Xocas. Y se creó una cuenta en Facebook de un tal Matías González. Y entonces era como que todo el mundo que criticaba las cosas del pueblo. Y pues Matías llega, tú eres gilipollas, pero si la alcaldesa lo está haciendo muy bien, tal. Y entonces alguien… Le pidió amistad. Le pidió amistad. La aceptó. Y tenía el teléfono. Y vieron que era la alcaldesa. Y me hace gracia porque te inventas al tal Matías González. Es decir, en ese pueblo imagino que todo el mundo se conoce. Claro. Como en plan, ¿quién es este tal Matías? ¿Quién es Matías? Si no hay ningún Matías. Es como un tío de fuera que está muy pendiente del día a día de ventas de la Reta Mosa. Molaría que se hubiese también como disfrazado en algún momento. Como Mota, ¿no? Así como de la vieja de Visillo, el viejo del bastón aquí colgado. Pero sí, bueno… Eusebio, no insultes a la alcaldesa. Basta ya. La alcaldesa es maravillosa. Matías González. Nos ha puesto camellas en las aceras. Y bueno, pues… La han pillado. La han pillado. La noticia curiosa. Y hablarán las urnas de las ventas de Reta Mosa para saber qué consecuencias… Sí, sí. Nos mantendremos informados, Yusers, de cómo avanza esta polémica. Y último notición. Último. ¿Cuál es? ¿Un estudio demuestra la relación entre… Nah, esto es mentira. Entre el consumo moderado de alcohol y el aumento de riesgo cardiovascular. Sí. O sea, esto es por lo de la copa de vino. O sea, el topicazo de beber una copa de vino al día es bueno para la salud. Está, no, me tiene antioxidantes el vino… Y ahora se ha dicho que no. Que no. Lo que pasa es que siempre que salen estos estudios en contra del alcohol, que el alcohol ha pagado mis estudios y que mi familia se dedica a venderlo, pues tengo que ponerme un poco en la parte de… Claro. Bueno, y a mí personalmente me ha dado mucha felicidad el alcohol. El alcohol. Y sin recomendar su consumo excesivo, recomiendo el consumo moderado. Sí. Pero quiero decir que siempre se va como a lo que se ve en las radiografías, al corazón, a las arterias, pero no se va… Al mollo. Al mollo. No se va a la felicidad. Y es que a lo mejor, pues sí que te da salud en ese sentido. Sí que te da salud. Salud mental, felicidad, alegría. Oye. Ese regustillo de despertar un domingo del revés… Sí que reconocerás que una copa de vino al día provoca cliché. ¿Provoca cliché? Provoca ser un cliché. Estoy de acuerdo, sí. Porque esa… Pongo un vinito mientras ha pasado. Llego estresado por mi trabajo y, bueno, mientras miro las cositas, me pongo… Un vinilo de… Mientras investigo el caso, me pongo un vinilo de jazz y una copa de vino. Sí. Y espero que alguien me esté mirando, porque lo hago por molar, en realidad, no me apetece. Y pongo en Netflix la chimenea. Provoca clichés. Bueno, estas han sido las noticias. Y el hashtag de hoy sí que vamos a decir quién viene. Hoy viene, hoy nos visita una colaboradora de aquí, de este programa, que es Samantha Hudson, pero va a venir a hablar de su gira. Así que el hashtag de hoy es You, Samantha Hudson. Empezamos, You, no te pierdas nada. Gracias por ver el video.